Hola a todos y bienvenidos hoy en día a otra parte jugando a Dunramp Bueno, como andan, veo que muy bien la verdad Después de un agotador nivel anterior Bajibosu o algo así se llamaba, si no me equivoco Bajamos un poco la categoría y bueno, vamos a jugar este nivel llamado Dubend Magin Claro, por el slot Magin se ve, dificultad 4, tamaño 3 Bueno, comencemos Uh, uh Bueno ¿Qué tenemos por aquí? 496 enemigos, 3 secretos, 22 sitios Si quería bajar la marcha, creo que este no es el momento Hay algo secreto eso, ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un switch de esos que me mata automáticamente en la punta FLY. Ese me mata automáticamente. No se que abrite con eso, pero algún progreso tiene que haber. No, 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 no. No, 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 no. No se ha roto. Ok. No entiendo nada. No entiendo nada. Ok. 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 ¿Es en serio? ¿Es en serio? Uff, no veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad No se ni que esta pasando en realidad No veo nada, ya no se ni que esta pasando en realidad 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 No se ni que este pasando en realidad bien muy bien van el infierno igual creo que hay más rebena entonces va a matar no sé si son los únicos dos que hay no tengo que hacer cabecito pero que misiles lo que digan cómo se va a caerse dónde están mis amigos venga venga que los necesito el aire está al revés eso bien 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 listo un poco de raro batón ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre un tido logra traspasar y de algún modo matarlo Me molesta cuando pasa eso Es tan frustrante cuando pasa eso Eeeh, se revenan Ya lo pego que esos dos están protegiéndolo Pah, lo solté un segundo y se lo curé y pah Qué tipo Vamos A ver si te voy a matar, después te molesta mucho No, no lo puedo emboscar ese ni loco Tampoco puedo estar, yo te voy a hacer si me ataca gente Estoy forzado No, no puedo estar aquí No, no puedo estar aquí No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, uno menos Otro menos Otro menos Ah, puede ser revenal ¿Dónde queda él? Listo, adiós todos Un poco de munición de recursos no vendría mal Uff, en serio A poder puedo, pero No quiero andar puncheando a todo el nivel del demonio Solo para eso No habiliten nada más Ok, eso es Milagro, podemos escapar acá ¿Sabes cómo me gustan un poco de HP y otras cosas, no? Me parece que eso no está disponible en esta ocasión Nooo Nosotros que hemos aprendido mucho, ¿no? No Directe No No Acuaya No pasa esto que hay allá también, esa puerta rara. Eh, como toca algo así. ¿Quién iba a pensar eso, Dios mío? Si ni al mapa es imposible hacer cuenta. Mejora, goza. ¿Quién no? ¿Es en serio? Ni siquiera un segundo de respiro, mirá Un segundo de respiro Dios. Nooo. Hmm. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ir a ser? ¿Puedo ir a la caja? ¿Qué tiene que ir a la caja? No, no, no... No, no, no. Un poco de chisping no vendría mal, ¿no? Tengo ese tiempo, ¿no? No estoy pidiendo un poco HP, no estoy pidiendo otra cosa. Uff, esa es la inmunidad, vendría muy linda. Este nivel no perdona, ¿eh? Más no sé cómo no morir. Esa es la primera trampa. No es cierto. ¡Gracias! Todavía hay un camino para pasar. La pregunta es cómo abrimos ese camino. Hay un camino. ¡Uff! Venga, ¿qué pasa? Lo siento mucho. ¡No! No hay capa toda. ¡Vaya! No hay capa toda. No hay capa toda. Ok. Ok Que no puedo hacer nada Estoy en un estado que si me tocan me muero, literalmente Tengo algo de plasma, creo Es mi última defensa, el último recurso, eso no lo voy a gastar A ver, queda acá Uff, todavía hay más Yo pensé que eso era lo último que había, pero no Wino de aterrizada Por el momento en este momento Otra vez que se vendan Aperte a la vez, lo voy a gastar Y meter más Aperte a la vez Otra vez, al mismo tiempo Quarete a la vez En este momento Tengo una concentración Tengo una concentración Quarete a la vez Aperte a la vez Quarete a la vez Quarete a la vez Quarete a la vez Quarete a la vez Corre Bueno Hemos olvidado ese nivel tan infernal Dios mío Que va a poder ser Como dice el nombre Nivel infernal No había otra que huir Más que pelear Ya que no había recursos Suficiente Así que No es mi forma preferida Escapada Pero bueno ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo decir? El nivel muy difícil Muchas trampas El escasez de recursos Lo hace difícil Y no es nada fácil Explorarlo Así que Hay muy buenas peleas Igualmente Y Es bastante creativo Porque para llevar algo así Hay que ser muy creativo Y bizarro Así que No son los mejores puntos De este nivel Diría yo Y he dicho que sentís Como que siempre estás En una condición De favorable Contra los demonios Así que Les haya gustado Y nos vemos En el siguiente nivel Bueno Siguiente nivel Estamos jugando Dead for 3 Creado por A bala 81 Distributar 4 Españó 3 Vamos a ver Que nos depara Eh Bueno Vamos a ir a algún clásico Parece que volvimos a la normalidad Pensé que antes del nivel Le hace un nivel Descanso Pero resulta que es un nivel Heavy ¿Esto se abre? No 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 se abre No Paso 3 zombies Bueno Está bien que sea la potencia de las motos Pero que no pensé Tan literalmente Bueno ¿Qué tenemos acá? ¿Verdad? 311 enemigos 10 secretos 286 item Ok Balas no faltan Eso es mucho Extraball Bien Mira wydaje Tienes un nivel Sillen squared Tienes un nivel De hecho Hay un nivel Quo 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 B Quo 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 Quoaaa Acá atrás el HP, creo, ¿no? No, pero sí había un poco de movición. Acá el HP. ¿Qué más? Esto es como si se pudiera abrir. Bien, un secreto. Pero sí. Dí el secreto, Dios mío. Es una vaida. Bueno, a ver qué hay acá. Tengo la llave azul, así que vamos a ir. Este parece un nivel más normal que antes de ver. Un poco de cantidad, amigos, pero es nada que más. Me están rodeando. Estoy diciendo es bueno. Vamos a poner muy eso. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto lo vamos a necesitar. Yo sé que hay más por ahí. Bueno, con esto ya creo que estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, creo que hay algo, hay un segredo acá, perfecto, oh, hay varios segredos acá, pero solo, ok, Bueno, aquí cae un desconto tremendo, ya puedo. No, 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 no. 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 Una pelea muy intensa, ¿eh? Mano, parece que ese es el final del nivel, ¿no? Que una posta que me lo fue Ajá Pobre, me estoy muriendo, ¿no? Listo Hmm, faltan dos secretos La pregunta es, ¿dónde puedo estar? Ya hay yo, bro Alguien me persiguió, bro Acá hay un secreto Ok Y falta uno más Constante, acá hay uno Aunque ya lo agarré ¿Qué es el de acá? ¿Qué otro más? Hay un pasillo ahí en el medio, mirá Acá Ajá Mmm, así tenemos todos Bueno Todos los ítems Todos los monstruos Todos los secretos Así que vámonos Bueno, eso es todo por default Trajeado por Ávila 81 Un nivel sumamente Intenso en gameplay Más estilo Doom 2, Plutonia La trampa me gustó mucho De hecho, la pelea secreta Para conseguir AFG Todo Es un pequeño detalle Que a mí me encanta eso Y bastante Movido el nivel En ningún momento me pareció Que estaba fácil Y tampoco súper difícil Así que Fue divertido Así que bueno Que eso les haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte Propuesta parte Vamos a dejar acá Y en la siguiente parte Estábamos jugando Este nivel Head of the Jungle Creado por Worried Idiot Disfrutar 5 Te van a 5 Así que bueno Nos vemos en el próximo video En la siguiente parte Chau chau Hasta entonces